y muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo canal soy spinito y estamos a un nuevo capítulo en esta magnífica aventura llamada 12 meses de aventura otra vez he dicho esto me cago en la leche de verdad hoy estamos a domingo día 7 de abril de marzo decir día 7 de abril de 2020 q atro y como podéis ver chicos poquito a poco vamos haciendo esto la lanja de shulkers funcionando como una loca vamos a ver cuánto genera en un día de minecraft tenemos 4 y casi casi 5 abajo vale a ver cuántos genera en un día vale en principio vamos por este lado y por el otro qué tal a ver que los bebés son lo peor morite vale me quedan no me quedan tengo que ir a picar más entonces esto por aquí y esto por aquí vámonos por aquí y volvemos lo trena no pesados los enanillos eh donde tengo la shulk lo que no sé cómo estaré de redstone necesito muchísima y no sé cómo estoy en la lanja de brujas granja de hierro granja de oro granja de aldeanos que no funcionan muy bien pero bueno bueno no nos podemos quejar la verdad de lo que hemos ido haciendo en este mundo la verdad ah muy bien muy simpático por mi parte toma hostia ah ah un nido de arañas parece ven, ven vale, suficiente por ahoga vamos a hacer más cofres muchos, muchos más cofres lo que voy a hacer es tirar mierdas y tirar cosas que ya no necesite por ejemplo, esto, esto esto, esto y esto es mierda y esto y esto es mierda, veis, es que nada más que eso ya me hincha un montón lo demás se puede guardar podemos tirar esto aquí, esto y esto y esto aquí, esto aquí esto aquí, esto aquí esto, esto el brote de jungla también esto y esto y realmente esto y esto también lo otro sí que me lo quedo vale, pues ahora sí que sí podemos coger y hacer así así y así y así ahora lo hacemos todo de golpe vale, solo un stack y 23 es que pocos hombre, que tal señor que, como está vale, y continuamos para bingo vamos a hacer primero a este lado aunque me da para los dos, creo nope y con las que me sobren pues haré dolbas no yo creo que esto tendría que haber hecho diferente el poder poner bloques encima de alguna forma por ejemplo por ejemplo yo que sé que con el click derecho abras el cofre y con el click izquierdo bueno, claro con el click izquierdo lo rompes tiene su lógica o yo que sé algún botón que sea para poder poner los bloques encima que no te ralentice tanto porque esto ralentiza un montón eso de mierda pero bueno es lo que hay no vamos a cambiar ahora Minecraft no sé cuántos gastaré la verdad es que tendría que hacer más hierro porque ahora voy a hacer muchísimas tolvas y yo no sé cómo voy de hierro la verdad en este mundo me parece que no voy demasiado sobrado me donan las sensaciones correcto entonces para este lado hay que picar más mínimo 3 o 4 más vale este tenemos que picarlo vale pillamos las tolvas vamos a empezar desde allá a poner de momento estas así vamos a por más hierro que no sé si tengo hierro por aquí aquí tengo 37 que me dan para unas poquitas 7 aquí diría que no por aquí yo también diría que no vale supongo que aquí tampoco me suena vale entonces tenemos que ir a la granja a ver cómo estamos de hierro porque si no tenemos que meter al compañero aquí y dejarlo dejar los shulkers por un a ver tengo bastante pero lo voy a gastar en 0, obviamente con todo lo que tengo que hacer lo voy a gastar muy muy rápido vamos a dejar aquí correcto pues ya estaría bueno esto lo podríamos hacer así para hacer dos cofres más pero bueno no viene de ahí la verdad que no me viene de dos cofresitos como estoy de tiempo está a punto de hacerse de noche ya vale vamos a ver entonces ya que está a punto de hacerse de noche cuánto ha generado la granja de shulker recordemos que estaban en cuatro stacks y medio o sea estaba aquí pues genera que generan cuatro stacks por día madre de dios cuatro stacks cada diez minutos not bad la veritate que no bad está funcionando perfectísima chicos parecía que que no la íbamos a acabar parecía cuando cuando desistí parecía que no le iba a acabar y ahí esa chicos funcionando al máximo tirando cuatro stacks de caparazones de shulker por diez minutos que es un capítulo vaya y bueno chicos y chicas por aquí nos vamos a quedar no sé si habréis escuchado mi perro de fondo está ahí ladrando como un zumbao chicos muchísimas muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí chicos ojo que nos quedan cincuenta y cuatro bueno cincuenta y cinco capítulos nos quedan solo ya eh chavales se va acercando estrepitosamente el final de esta serie espero que la estéis disfrutando y recordad que el último capítulo os pondré el mundo en descarga para que lo disfrutéis vosotros para que podáis seguir haciendo vuestras cosas en este mundo y nada espero que lo disfrutéis y nos vemos mañana con más y mejor adiós 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 adiós